Bien amigos del diario Panamérica, en esta oportunidad seguimos en Tierras Altas, vamos a hablar con Juan Eloy Emerly. Juan Eloy, no lo digo yo, mucha gente en la comunidad dice que fue el verdadero héroe en las inundaciones en Bambito. Rescató con este vehículo que ustedes ven aquí, más de 300 personas. ¿Por qué? Este carro tenía la capacidad de pasar por el lodo, por los terrenos difíciles, pero vamos a que él nos los cuente. Juan Eloy, ¿cómo fue ese trabajo? Muy buenas, mira, nosotros coordinamos con la representante de Paso Ancho, que nosotros queríamos apoyar. Nosotros inicialmente, antes de ir a rescatar personas, nos movimos con el equipo a tratar de abrir la calle, antes de que sucediera todo el daño. Estuvimos abriendo la calle, estuvimos a dos metros de hacer el acceso hacia Cerro Punta, cuando comenzaron a haber los derrumbes grandes. Nos retiramos y comenzamos la labor de cargar personal, personas, niños, mujeres en estado de embarazo y apoyando al pueblo. Fue una labor bien, bien difícil. Estuve con dos de mis colaboradores, con Jorge, Pancho y con Eliseo, los cuales me ayudaron. Nosotros calculamos que movimos alrededor de 300 personas ese día. Nos tocó ver toda la inundación, cómo se llevaba la calle, cómo entraba la iglesia. Nos tocó rescatar un vehículo de un agricultor que estaba en peligro. Fue muy difícil, muy difícil la labor que hicimos, pero nosotros lo hicimos sin ningún interés, solamente con el corazón en la mano, porque veíamos muchas personas necesitadas. Y bueno, gracias a Dios salimos bien, ayudamos a las personas, están en sus refugios y aquí estamos nosotros para seguir sirviendo a la comunidad. ¿Cuál fue algún momento que tú hayas considerado que fue como más difícil para salir? El momento más crítico fue el último viaje que hicimos. Fuimos hacia el área de la entrada de la amenaza, si no me equivoco. Allí nos entregaron a siete menores, siete menores. Venían ocho adultos, ese último viaje la carretera se estaba terminando de caer, donde conocen el puente de Bolo, el zarzo de Bolo, se estaba terminando de ir la carretera. Nosotros pasamos por ese pequeño tramo de carretera. Al momento que nosotros vamos pasando, Bambito, vemos que viene la cabeza de agua. Eso era una ola inmensa, traía lodo, traía palo, traía todo. Ya el agua estaba botada sobre el pueblo de Bambito. Nosotros, bueno, el agua le daba al vehículo a esta altura, le daba el agua. Nosotros veníamos cargados de gente. Llegamos donde estaban las autoridades, el personal de zar, esperándonos que era en el primer puente. Nosotros bajábamos las personas ahí, ellos las cogían en los vehículos míos, que yo tenía este camión y tenía otro camión retirando personas. Yo llegaba, las montábamos ahí y las bajábamos hacia los albergues. En ese momento viene la cabeza de agua. Tomamos la decisión de salir. Estaba el alcalde allí y tomamos toda la decisión de salir. Una vez pasamos el puente, baja de alto Los Tribaldos la otra cabeza de agua, tirándose por la carretera. O sea, nosotros, ese fue el momento difícil. El vehículo, el lodo lo llevaba totalmente empujado. O sea, lo llevaba, iba flotando prácticamente. Logramos salir y para nosotros fue el momento más difícil. Al momento que llegamos a esa área, que ya estuvimos cerca de Cabañas Cusica, vimos que un muchacho en una moto se tira. El mismo se cae. El mismo se cae. Y nosotros inmediatamente bajamos las personas y nos regresamos hacia el área de los kioscos que están ahí. Tomamos la moto, la sacamos del agua y recogimos a siete personas más que habían quedado en ese kiosco. Algunos de los cuales no querían salir. Los convencimos, movieron su vehículo hacia la parte de atrás de las casas y los sacamos. Y esa fue para nosotros la labor más peligrosa que realizamos en el momento. Pero también, no nada más estuviste en Bambito, también fueron... Ah, nosotros fuimos a los pozos, correcto. Nosotros, con el apoyo del director del MOPTED, de acá arriba de Tierras Altas, fuimos en un helicóptero de la embajada del gobierno de Estados Unidos, nos fuimos hacia los pozos. De allí, yo tenía conocimiento de que había unos campamentos indígenas. Nosotros acercamos, caminamos dos horas hacia el campamento de los indígenas. Los localizamos, localizamos 90 personas. Nadie los había ido todavía a evaluar. Estaban totalmente aislados, de los cuales 70 eran adultos, 20 eran niños. Ya estaban presentando problemas de diarrea, estaban tomando agua de lluvia, no tenían alimentos porque ellos salen por semana a buscar alimentos. Entonces decidimos improvisar un helipuerto. Ese helipuerto se construyó y se marcó en una pequeña cancha de fútbol que ellos tenían. Tomé a 18 de los más fuertes, los que se veían en mayor condiciones, y nos los trajimos hacia Volcán. Entonces, hicimos la caminata por todo el camino de los pozos, un camino que estaba totalmente destruido en ese momento. Y llegamos a la entrada, coordinamos con los muchachos de SAR, y ellos nos llevaron allí los alimentos, y los muchachos lograron subir alimentos. Al día siguiente, ya las autoridades llegaron y solucionaron el problema, llevando medicamentos, sobre todo, que era lo que nos importaba para los niños, porque había muchos niños, muchos niños. Los más grandes tenían dos años, imagínate. Y entonces, bueno, esa fue otra labor grande que fuimos. También fuimos al área de los pozos, pasamos por, en este vehículo, llegamos hasta, bueno, no recuerdo el nombre del, pasamos Silla de Pando, junto con los equipos que estaban reparando las carreteras, a llegar y llegamos a esa finca, creo que es de los Navarros, y ahí llegamos a los campamentos y le llevamos comida también a esas personas. Bueno, y después de la pandemia también, perdón, de la pandemia, que ustedes también han estado colaborando en la pandemia, pero después de la tragedia, perdón, la necesidad ha sido el agua, y también has trabajado todos estos días abasteciendo de agua a la comunidad con un camión cisterna que usted tiene. Correcto, nosotros habilitamos el camión cisterna, lo tenemos deshabilitado, inmediatamente lo habilitamos, nosotros lo tenemos preparado para cargar agua potable, porque ya le habíamos hecho su limpieza y comenzamos a abastecer. Hasta el día de ayer abastecimos al pueblo porque estaban sin agua, todas las tomas fueron destruidas, la comunidad estaba reparándola, algunos sectores tenían agua, otros no, y seguimos permanente. Yo tenía dos vehículos repartiendo agua por toda la comunidad, y bueno, apoyar al pueblo es lo que se pedía, y ahí estamos nosotros. Oye, para que nos hable un poquito y nos explique las especificaciones y de dónde trajo este vehículo. Este vehículo lo trajo un amigo de Europa, este es un vehículo, en realidad un Unimoc Mercedes-Benz, es un vehículo de uso agrícola, tiene muchas funciones, es un carro 4x4, diseñado para trabajo fuerte, como lo ve y como quedó demostrado. Y bueno, aquí lo tenemos, para el uso. Me hablaba que por acá se le pueden hacer unas adaptaciones. Correcto, el vehículo se le piden los accesorios, se le puede colocar una pala adelante, para utilizarlo como una retroacabadora, se le pueden colocar chapeadoras, tiene todos sus aditamentos, tiene todo su equipo, y aquí está el vehículo, que nos ayudó para hacer los rescates. Y en la parte de atrás también tiene una especie de... Tiene una pequeña grúa, ¿correcto? ¿De grúa? Tiene una pequeña grúa, que fue la que utilizamos para sacar el vehículo que estaba en problemas ese día en la inundación. Era el vehículo de un señor, de un agricultor. Y bueno, nos funcionó el vehículo. Gracias a Dios. Y aquí está. Bueno, gracias, Emerly, por permitirnos hablar con Panamá América, y sobre todo por esa labor que ha hecho para la comunidad. Muchas gracias, a la orden.